Exactamente, Daniel. Como bien lo decís vos, todos los días replicamos alguna marcha, alguna protesta por inseguridad. En este caso nos hemos llegado a Barrio José Ignacio Díaz, segunda sección. Para que se ubiquen quienes nos están mirando. Aquí a dos cuadras nada más, la avenida Chirinos de Posadas. A mi espalda, si hago 300 metros, está el hospital Florencio Díaz en la calle 11 de Septiembre. Esto es una parte de Barrio José Ignacio Díaz, segunda sección, en donde los vecinos dicen, estamos hartos de los robos. Es uno más de los barrios, de los barrios de Córdoba, que están pidiendo seguridad y que dicen, esta mañana, por ejemplo, cuatro robos en un par de minutos. ¿Es así, señora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Es lo básico, lo básico en la vida, lo esencial para cada uno. Porque no puede seguir ocurriendo esto. Barrios como estos, como nosotros, que laburamos 10 horas, por lo menos, diarios o más, sin tener un... O sea, en realidad tenemos un ingreso mínimo para poder sobrevivir, subsistir en la vida. Y no se puede así seguir. Con una villa que tenemos acá, a dos cuadras. Ahí eso se tiene que ir. Tienen que buscar una solución. Permiso, le voy a seguir pidiendo testimonios a los vecinos. Me decían, hoy, cuatro robos en un par de horas, esta mañana. Ahorita, sí, nos robaron garrafas, se entran por los techos. No hay ninguno de todos nuestros vecinos que estamos acá que no hayamos sido víctimas de estas porquerías que andan dando vueltas, nos controlan, nos vigilan. Sabemos quiénes son. Nosotros tenemos que estar encerrados y ellos andan sueltos, haciendo macanas. A todos nosotros, en un barrio de seis manzanas, a todos nos han robado. Mirá, voy a hacer un aporte, le pido... Porque había uno de los vecinos que me había contado de un hecho violento con una señora mayor. Pero, mirá, hoy le preguntaron al Ministro de Seguridad... Hacete foco ayer en el móvil, Ricky, fíjate. Le preguntaron al Ministro de Seguridad, decían, el tema de la sábana corta, ¿no? Bueno, pasa también acá, y nos pasa en muchos barrios que nos dicen. Hacemos el reclamo de seguridad, vienen ustedes, nos hacen nota, mandan móviles algunos días, vemos la presencia de móviles, vemos la presencia de policía, dice, y después se olvidan de nosotros, se olvidan del patrullaje por la zona, se olvidan de la gente. Bueno, en tu caso, tuviste que sufrir el robo violento en la casa de tu mamá, una señora mayor, a la madrugada, contame un poquito. Sí, en este caso, bueno, mi madre de 85 años, dos sujetos ingresaron al domicilio, en los cuales uno la tuvo, yo digo que ahí, golpeándola, porque tenía marcas en el cogote, tenía chichones en la cabeza, y bueno, en la presencia de policía vino 25 minutos, media hora, no sé bien, pero la cuestión es que ya estamos cansados de que no tan solamente a las personas mayores, sino que a las madres, a las mujeres, a los trabajadores que salen a trabajar día a día, los atropellan con asaltándolos, pegándoles. Hay vecinos que perdían. No, no ha sufrido una desgracia, pero de milagro. Por supuesto. En el caso tuyo, digo, porque es una señora mayor, imagino el susto para ella, el trauma de esto, ¿no? Aparte de una persona mayor, ¿cierto? Ella ha 85 años y ahora está con mucho miedo, ¿cierto? Entonces queremos que las autoridades se hagan cargo de este despelote porque cuando llamamos, ¿cierto? No se se presente nadie. Entonces queremos que por fin se acabe todo esto porque somos todos trabajadores. Cumplimos con las reglas que ellos nos proponen del coronavirus, que hagamos reposo en casa, que estemos en casa, pero no podemos vivir más así porque es un atropello que tenemos con esta gente que nos deja vivir. Sí. Ana, me decían, Andrea, ¿han hablado con autoridades, con la policía barrial? Porque digo, se hace mucho hincapié desde el Ministerio de Seguridad de hablar de la policía barrial, del contacto con los vecinos. Sí, sí. ¿En este caso? Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp en contacto directo con la policía, pero pasan los hechos, madrugada, muy por la noche, llamamos los móviles, no vienen, nos quedamos esperando, esperando. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, que están en otro lado, que no hay en la zona? Lo primero que hacen, a vos te preguntan de todo. Al que está llamando le piden 20.000 datos. Mientras tanto, ya pasó, el tipo a mí esta mañana se llevó las garrafas y hasta que yo, me pidieron todos los datos a mí antes de salir a buscar al preso, al choro. Entonces, a un vecino también le contestaron cualquier cosa. Y lo peor de todo, que volvemos a llamar, el móvil no viene. Cuando pasó el caso de la señora esta, que es nuestra vecina, a la noche siguiente, los mismos, las mismas personas que nos roban, nos apedrean las calles. Volvemos a llamar a la policía, todos los vecinos llamamos y la policía no aparece. Ahora tenemos el móvil, pero porque hoy, esta mañana, nos volvimos a juntar bajo la policía, vinieron los comisarios, estuvimos en una charla con ellos. Pero esto es, pasan unos días y después desaparecen. Se van a calmar ahora un tiempo, pero después vuelven. Y lo que queremos es que hagan patrullaje a toda hora y por todo el sector, no solamente por acá o por la avenida. La policía pasa por la avenida, está a dos cuadras, acá pasa siempre. Pero al barrio no se mete. Y acá hay mujeres, hay niños, todos estamos trabajando. Todos trabajamos para luchar, para salir adelante. Bueno, me decían que, bueno, a ver, sigo hablando con vecinos. Vos también, has sufrido algún hecho por aquí. Yo vivo al lado de la señora mayor de 80 años. También los mismos ladrones son los que entraron, se descuelgan del techo, entran por los patios de atrás a robar garrafas y cosas menores. A otra gente le han robado ropa, herramientas. O sea, su mentalidad. Nosotros trabajamos y les damos a ellos entonces las cosas a fuerza de darnos miedo. Acá el tema es que cada vez que uno sale de la casa, a los pocos minutos están entrando. O sea que hay todo un sistema que tienen armado de espionaje y de información. Entonces necesitamos algo parecido de parte de la policía. Porque nosotros entonces como vecinos nos comunicamos con un sistema de información con la policía. Que la policía responda. Muchas gracias. Bueno, plantea la problemática, compañeros. José Ignacio Díaz, segunda sección. Ustedes lo ven y lo plantean los vecinos. Están queriendo que esto no pase a mayores. Ustedes escucharon el caso recién de este hombre que contaba sobre su madre de 85 años. Que entraron a su casa, que la agarraron del cuello durante la madrugada. Bueno, esta mañana también se dieron algunos robos. Y dicen, estamos olvidados, como en muchos barrios de Córdoba. Se repite por aquí. El llamado de atención está. ¿Quieren una respuesta concreta de las autoridades? Ustedes.